El líder social Julio Rengifo ganó la tutela que le garantiza reforzar el esquema para garantizar su seguridad. Esto ante las amenazas de muerte que ha recibido de grupos ilegales como Los Pájaros y Los Chivos de Belén. El fallo de tutela obliga a reevaluar el riesgo ante las amenazas de muerte y mantener el esquema de seguridad. Es preocupante porque cada vez que se da esta situación, la intención de la ONP es desmontar los esquemas, es quitar la protección a nosotros los líderes y defensores de Medellín. Por eso se dio esta acción de tutela para poder fortalecer el esquema de protección por el nivel de riesgo que tengo en este momento. El esquema de protección para garantizar la seguridad del líder social tiene una duración de un año. Ya la ONP ha sido notificada por el juzgado y la ONP le ha notificado al señor Julio Rengifo que está activa un análisis de riesgo y que con estos nuevos acontecimientos van a complementar el análisis de riesgo. La ONP tiene hasta hoy para responder a la orden del juzgado.